El amor de Dios es infinito, lleno de ternura, lleno de compasión. Dios ama al mundo a través de nosotros, tú y yo, la forma en la que tocas a la gente, la forma en la que te das a la gente, ese amor por el prójimo, es su amor en acción a través de nosotros. Madre Teresa, aquí en la semana de reflexión de Canal 13.